Hola Ahí pude entrar, ahí pude entrar Al principio no, no, no me aceptaba el color al principio, ahora sí Bien, bien Loquita Zappi Zappi Blonde, ¿estás ahí? Vistete, Blonde Una cosa, una cosa ¿Dónde me hablas? ¿Te abriste el juego? Andá donde salas online y pon el código El código lo tiene acá el compañero Está en la misma pantalla Donde dice en línea, ¿verdad? Sí, sí, cierra el norte Ingresar código Así es Y después D, D, R, L, Q ¿Cuál, cuál, cuál? Ponle un chat de Among Us Así más fácil D, D, R, L, Q D D, R, L, Q L, Q Norteamérica, ahí Debe estar Norteamérica Ingresar Y D, D, R, L, Q Prende rápido Es un chupador de pija Pero va a aprender rápido Téngale paciencia Ok, yo ahí entré D, R, L, Q Ok El tiempo de discusión hay que bajarlo Y D, D, R, L, Q El que tiene que estar alto Es el de voto Ok Ahí Sí, discusión Págelo a 10 Discusión no afecta mucho No sé la verdad Porque por ahí votan sin pensar Eso es lo que no me gusta a mí Que No dejan de defenderse Eso es lo que Ah, me escribí mal Que Sube el tiempo ¿Entraste? ¿Dónde? No No Bueno, me he estado Estoy bien, estoy bien Creo Quedando personas Como me informa Que se queden afk En las salas de discos La mía ¿Quién falta? No sé Ah, espera ¿Qué pasó? El I, D, D, R, L, Q I, D, D, R, L, Q R, L, Q Falta uno Zap 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 Una pregunta Se me escucha Sí Se me escucha Se me escucha Silencio 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 Stipulante A ver, a ver Silencio Blondheim ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? Dígame que está en electricidad ¿Eh? Está en electricidad El cuerpo está en almacén ¿En dónde estaba el stock? ¿En qué parte del almacén estaba? Encima del poquecito de gasolina ¿Con quién estaba yo en navegación? Casi ahora, en la derecha del todo ¿Quién sos vos? ¿Qué color sos? Me sirve ¿Quién sos? Sí, soy yo Pero qué color Se te escucha muy mal, amigo Se te escucha borroso Bueno, el último que yo vi salir Estaba en electricidad Peje El mismo potecito, creo Y yo propio El último que vi salir Creo que fue a Peje ¿Vos sos el rosa, puede ser? Sí, yo soy el rosa Para el lado del tractor Y no salí de ahí Yo puedo dar un dato Que... Espera, en almacén ¿Escuchan almacén? ¿Hay alcantarilla en almacén? No No Ok ¿Nadie vio a alguien en administración? ¿O alguien no estaba por esa zona? No Yo quería decir un dato Que fue este... Bueno, yo iba a bajar para electricidad Pero vi a Diesel que bajaba Y alguien más estaba en el motor inferior Entonces, mejor me fui a la América Y entonces, Diesel se fue por allá Y creo que Verde también se estaba yendo No sé quién más estuvo por ahí No sé Hacia dónde se fue Diesel Después Yo me fui a navegación con otro más No sé Yo estaba yendo el camino al motor inferior Por el pasillo Y sonó la alarma No, claro Lo que yo digo es Después de desactivar la alarma Después fue Eso fue después Ok Bueno, yo le pongo un WPG Es que al amigo Porque no tengo sospecha de nadie Pero apete la atención Es que es que Es que es entonces Chicos, por favor Se pueden poner el mismo nombre En Discord que en el web Es mucho más fácil Nadie fue detectado Y... Ah, mierda Sí, joder Vale El cuerpo está en nodos O sea, en oxígeno En oxígeno ¿No viste a nadie salir O entrar por ahí? No, no había nadie Ok Yo estaba en seguridad Y creo que estaba con el amarillo Amarillo vos te estabas conmigo en seguridad ¿Puede ser? En las cámaras Sí Vos sos el negro, ¿verdad? El negro Ah, sí, exactamente Sí, sí Estaba con vos ¿Tu culazo ¿Dónde estabas? No había nadie Por ahí Yo estaba en un escudo Y luego me fui a cámara Y también ¿Tu culazo? ¿No te escuché nada? ¿Qué? Antes Yo estaba antes En Alamérica ¿Me sirves tu culazo? ¿O quiénes me sirven? Yo me llamo Me sirve el disco Mijo, ¿pero qué color sos? Azul Ok Le estoy preguntando Esa tu culazo ¿Dónde estaba tu culazo? Yo Antes Estaba en Alamérica Con el negro Este mal no escucha ¿O qué? Eh Estaba en el colegio Yo no sabía nada Estaba con el negro antes O sea, en la Alamérica ¿Quién? El Gleblin ¿Vos? El negro El asunto y el negro Estaban juntos En la Alamérica ¿Qué estaba con él? No, no Yo estaba en Alamérica Con el amarillo Azul Que no lo oí En nombre de cruce Digo, digo Administración En la administración Yo estuve con frutilla Y con rosa El que me mató a mí Fue El Gleblin Ese uno De los impostores El otro Yo no sé quién Es de todo eso Pero que no puedo hablar Pues estoy Bueno, yo me invitaron Dice Camilo Castro Ah, yo puedo seguir Haciendo labores Mientras eres fantasma Ok Bien, bien Zapper El pez y yo Tenemos la misma miniatura O sea La miniatura La hice yo Y ¿A quién votaron? Nadie proyecta La miniatura La miniatura Fui yo Que la hice Y se la mandé El pez Ah, bueno Soy un fantasma Puedo seguir Haciendo labores Ah, no Esto es chulo ¿Qué era Lo que yo estaba Haciendo? Ah, la vaina de Mira Este es el impostor Mira Ese Ese es uno De los impostores Ya reportamos otra vez Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Es azul ¿Por qué es azul? Yo estaba habitando la luz Y él estaba ahí conmigo Y cada vez que yo Subía las palancas Es que tú lo cambiabas O sea Con Con El negro y yo Estábamos ahí ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Porque profe Y yo Que soy frutilla Nos quedamos en En cafetería Después ¿Dónde estuvo Negro? Yo estaba en electricidad Pero no usé No usé el coso Porque siempre Pesta para la confusión Viste Uno baja la pedilla Otra la levanta Entonces espero que la arregle otro Amarillo ¿Dónde estaba? Sí Yo estaba en electricidad De hecho ¿Azul? ¿Azul? Yo estaba con electricidad También ¿Y blanco? Yo estaba con Frutilla En cafetería No, yo estaba con profe No, en frutilla ¿Eso claro? Estaba en cafetería Arriba a la derecha Haciendo emisiones Y mira una cosa Si yo fuera El importador Vejen yo O sea El negro Y el azul Hubiéramos matado fácilmente Al amarillo Pero no lo hicimos O sea No somos importadores Sí, pero tienen Tienen call down O sea No va a dar un tiempo todavía Ahí está Obvio que tenemos Listo Azul Muchas gracias Sos muy amable Sos muy amable vos Significa que sos vos Y negro Yo tengo una manera De mostrar que no soy yo Porque tengo Para tirar la basura ¿Se pueden ver las tareas Que hacen nosotros? ¿Está activado eso? No No hay Ah, no hay ¿Qué trolazo? Le hubieran puesto eso Vota Vota Que si Entonces es negro Ay, porque se va todavía Entonces vamos por negro Vota El pe El pe El pe Que pelotudo que es el azul La verdad Sí, sí Se cazó Muy escupido En el momento que dijo Si fuéramos el azul Y el negro ¿Para qué decís eso Boludo? O sea Sí Más o menos Le decía otro Rapelotudo No decís Eso O sea Yo más o menos Me estaba defendiendo bien Pero bueno Me cagó el azul Sí, sí Entró en pánico Entró en pánico Che El negro este Soy yo Tiene voz de streamer No sé Tiene una voz de streamer Este es en un director Ahora de hecho ZAPE Todavía Sí, sí, sí Tiene como voz de streamer Blonde Ahí está el Blonde Estoy aquí Están en partido No, dale Entra Perdón amigo ¿Falta alguien? Sí Un momento Bebé ¿En Norteamérica? Ah, está streamer Sí, Norteamérica Tengo el ping a casi 200 Dios mío Tiene un ping a casi 200 Un podcast de estudio Tiene un ping a casi 200 Ah, está streamer Al canal de teléfono Más monstruo Esa en el ping a casi 200 Un saludo Mi kilo Están en el ping a tú Ahí está no La tengo igual Yo no Y yo tengo igual Tengo que salir para poner No, 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 pero... Cambiar el apu en Discord no más Ok Ok, sí, sí Está ¿Qué es lo que hace esta computadora? Esa computadora Cambia de... Customize Creo que... Creo que esta FK Están en esta sala Creo que esta FK por eso no... No, te pongo un gorrito, una florcita Alguien más falta Yo me suelo poner un conservador de gordo No, nadie, nadie Empiezo, 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 empiezo Dale, dale Dale Empiezo Color caca Somos diez Falto Sí, pero hay una que esta FK creo Yo... ¿Se escucha? Sí Sí, sí, sí Ya estamos, ¿se escucha? Sí ¿Se escucha? Sí Sí, pero ya empezamos Sí, pero ya empezamos Sí, bromo, ya empezamos Eso es Esa tarea está hecha Opa Epa Opa ¿En dónde? Eh... Eh... El rojo también Sí Yo hice... El rojo... 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 Dime... Preparate porque hace frío en el espacio amarillo ¿no? No Ponete un busito... Preparate... No te preocupes... No te preocupes... Blonde... Eh... Las tareas que te tocan Hacer son las que están En color amarillo Es que no tengo nada que defender De verdad No tengo nada que defender Si ustedes quieren votar no hay problema Yo equipé esta vez Perdóname la verdad Yo voté Bueno Bueno el verde para esos sospechosos Que el verde haya votado Bueno 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 De buena de buena Soy un sospechoso A tu se me echamos el amarillo Oh entonces Ay amarillo Las tareas Me liquidan a mi Si uno ha logrado Hacer todas las tareas Yo creo que Hay uno medio raro A ver por acá Ah mira ese ladrón Me mataron otra vez Me mataron Sabía que ese estaba como sospechoso Ahí parado Está haciendo esa Pero no Ah Pues yo puedo pasar por donde quiera Oh Ah Opa En electricidad ¿A quién mataron? Al negro Al negro Antes de que hable ¿Puedo hacer una pregunta? Fue doble Fue doble Ahí el azul Yo quiero hacer una pregunta A todos Alguien tiene tarjeta Porque yo voy a hacer A la marcha de tarjeta Pero no había nadie más Ay no Sin creer voté Bueno Ignoren el voto Potacio Sin creer voté Yo quería preguntarles Si alguien más tenía tarjeta Porque el amarillo fue lo único que hiciste Yo creo No yo no tengo No 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 se juega amarillo Bueno potacito Madre mía Frutilla es ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Frutilla Para la primera Frutilla 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 F por mi Asesina Eso dicen Eso dicen Pero no lo dicen Chicos hagan las tareas No se queden El payo Ah como fantasma Ay si miren Ah ok Eh a ver Este con este A ver Con rojo ¿Dónde está rosado? Este con este Rosado con rosado Oh Bingo Ese está súper chivoso Ok Ya ¿Cuál tarea más? Esa Solo con la que podemos Victoria Victoria Frutilla Mirá Viste como yo sabía Soy de reprogramar ¿Qué era frutilla? Amarillo Me habrás matado Con unas ganas Te juro No Para nada ¿Cómo crees? Sin resentimiento Sin resentimiento A mí me mató El rojo Se fue con el rojo Pero por qué me sacó Si no es molestia Y tocan la flechita otra vez En vez de poner el código otra vez Ahí está la flechita Viste que no hay nada Tocan la flechita Y yo les voy a aparecer El código Yo no estaba en la sala El código está en el nombre De Potaxio Está en mi nombre El código De Discord Te lo edite igual I-D-D-R-L-Q I-D-D-R-L-Q Bien Como todos Bien Uy, yo perdí que te damos todo Nice Silencio ahí Espera No me ha tocado ser Oxígeno, el oxígeno Dios, estaba terminando la tarea de esteroides Bajo, lleva navegación Y me aparecía para reportar Y apreté No vi el cadáver Porque estaba todo oscuro Pero bueno, veo que es en negro Podemos descartar gente, yo creo Al principio arriba a la derecha Saben que yo vi algo cuando estaba ahí Pero no recuerdo el color Estaba con los esteroides Y había dos más No sé quiénes estaban conmigo ahí Estaba en el blanco Sí, ya estaba en el blanco Yo Yo soy naranja Y potasio también Yo Yo estaba Soy potasio ¿Puedes abrir el mapa? Blanco Ah, sí Yo estaba en la electricidad Y justo ha llegado alguien Pero no vi el color Yo estaba en la electricidad Yo no veo a nadie Por ahí Naranja estaba en la electricidad Andrópolis Yo Estaba en la electricidad Yo voy a reparar las luces Almacén ¿Yo estaba en el almacén? El rojo Para mí que fue el rojo Para mí que fue el rojo El llegando al almacén Rojo Hace un frío Así la tiro en el espacio Rojo Pero pido para hablar Pido para hablar Porque yo pasé Yo pasé y no había nada Es el cuadro Yo fui por la parte abajo Cuando apagaron las luces Y no había nada Gente, hay mucha gente Todavía viva Esperemos No saquemos a alguien Sí ¿Quién dijo eso? Yo Potasio Un gusto, Potasio Bueno Pero no se puede hablar aquí Es que Bueno Te doy mi like Rojo Tienes mi like Eso es un like Es un like Te imaginas que era Un momento Nadie ha proyectado La risa malvada Tengo que quitar siempre Tengo que quitar eso Ese está sospechoso Acabo de ver a Andro Por ahí Ok, mira Yo puedo hacer esto Decaiga, decaiga Rápido, rápido Rápido Que no me maten Que no me maten Por favor Opa Otra vez ¿Dónde estaba? Hola 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 Hermoso No Bueno Espera Yo estaba En serio Yo estaba en cafetería Y no vi a nadie Estaba por hacer una tarea Eh, no No se te escucha Pero user Yo estaba descargando Unos archivos Pero ¿Dónde está el muerto? Yo Descargando Archivos Con Sangre En las manos En rojo Que te estaban acusando ¿Dónde estabas? Hello Hola Hola Diga Hola Agarrame las bolas Hola Dijeron rojo Dime El El reporte que hable Dijeron rojo Diga No se te escucha Celeste No se te escucha No lo pude ver Dice Celeste Ok No, nada Rojo No lo andabas Porque te estaban acusando Pero si querés decirlo Y si no está todo bien Pero ¿Dónde lo mataron? ¿Alguien sabe? No ¿Qué? Escudos Dijo Dijo que el Celeste No alcanzó a ver Se escapó en el Cantarilla Y estaba en intensidad No se Pero me molesta Que no hablen La verdad Yo votaría a Browser Porque no se Es al peo ¿Viste? Yo le metí una patada En el horto Por Browser Porque no se escucha Entonces Browser Asesino Fuera Afuera Browser Se va a la mierda Fuera Browser Fue Kill and Report Puede ser también No soy yo Ya sé si me dicen que Ah bueno Se fue Hay mucha emoción Con el rojo Bruce abandonó el partido No Lo reforzamos No de odio Se quillo Está sospechoso A ver Eso yo Yo lo hice Creo Cuidado con ese Con Grand Blitz Aquí no hay nada Oh Vamos a echar esta basura Uff Ya 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 Ok Ah Todavía Ok Hecho Por donde iban Por donde iban Iban masacrando A todo el que se cruzaba Muy bien Muy bien Lo felicito Muy bien Gracias Épico el rojo Amigo Épico el rojo Yo quería hacer Doble kill Por una manivada Porque pensé Que le iba a recabar Pero épica La doble kill Amigo Perdón Pero eso Me falló el disco Y me sacó De la partida Me pueden pasar Cuid vuelta Hicieron triple kill I, D, D, R, L, Q I, D, D R, L, Q R, D, D, D Se puso de otro El disco Y me sacó De todo J, Cito Si me toca De asesino No te voy a matar De una por dos Amigo ¿Dónde? Cuídate de mí A ver Mátame Al celeste Y al azul Lo tengo Acá La Andrópolis Andrópolis Ah, Andrópolis Sape Falta alguien Falta alguien O no La Andrópolis Lo voy a matar Primero ¿Quién falta? ¿Quién Quién Quién está Enmenazando Contra mi vida? El rojo Ya, son Los nueve Bueno Venir a mí Pero con la cara Destapada ¿Eh? Sacate la mascarita Hijos ¿Cómo? El rojo No lo sabe nunca El rojo Es un fraco Mío Epica, epica, epica Epica, roja, epica No me toca de tripulante Uh, uh Un lado de la tala visuales Prendidas Chupar el pene ¿Qué dijiste? ¿Sí o no? No Andrópolis Fuera Por favor Asesino El azul Mátalo Un lado de la tala visuales Un ex Tunggué el rojo De la tala visuale De la tala visuale Que déjido ¡Fuera! Es un poco Un tout Fans Un poco De la tala visuale ¡Gracias! ¡Gracias! No lo tengo a la mira todavía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Noooo! yo pensé que era el azul amigo me recabió ¡Antrópoli! pero lo acaban de matar ahora mismo En Oxígeno encontré a O2 Digo, al Violeta en O2 En Oxígeno Pero antes estaba por la almacena Y me crucé a Andrópolis Así que lo habrán matado a Andrópolis cerca de Electricidad O por aquel lado, por Rator Y sí, amor Tu voz me da un berritigo en la cola Por eso Yo estaba en la cafetería En Electricidad Junto conmigo y Potasio Yo estaba con el rojito No han pasado dos segundos y ya están muertos Bueno, pero yo te digo muy fácilmente por qué no soy Porque ya hubiera ganado si hubiera yo el impostor Pero no soy yo Yo hubiese matado a O2 Yo y el rojito teníamos la misma tarea, literal Yo y el rojo teníamos la misma tarea Sí Tenemos la misma tarea, todas, iguales No todas, pero bueno, ahí estamos Bueno, yo en el principio no me crucé a acoso Estaba haciendo mis tareas en navegación, de hecho Y... No, y nada más, no, no tengo más nada que decir Pero ningún sospechoso Para mí Para mí es el amarillo Está como tenso Lo siento como nervioso Yo voto amarillo Y si tu voz me pone como loca Yo te amo, amigo Callate, callate, callate Yo voto amarillo ¿Por quién están votando? ¿Por amarillo? Sí, en el trasero cuando te escucho Amarillo Por amarillo Vos te ponen y te quieren, dale Van a perderlo Bueno... Te voy a rajar la cola, pelotudo Uy, el negro, uy, el negro Uy, el negro, el negro, el negro, el negro El otro es el negro Acá, Samango Está frío el espacio, nene No, 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 no Sabía la reconcha de tu madre ¿Quién dijo que yo era el asesino? ¿Quién dijo eso? Blonde Blonde, no me esperaba tu traición, eh No me esperaba tu traición Grande, Blonde Yo sabía que era el negro, amigo Yo sabía que era el negro ¿Por qué me votaron a mí? Y si sabían que era el negro Me votaron a mí Yo sabía que era Blonde Porque lo que sabía que era la cantarilla No, porque lo que dije Porque dije o dos En vez de decir oxígeno Pero es un error, boludo Me pueden votar por eso Bueno, perdón Yo vi al Blonde salir de la cantarilla Y corría la electricidad Donde estaba todo el mundo Y no Ya estaba para matar el Blonde Ya estaba el Blonde para matar Ya estaba listo Yo sabía que era yo Ya estaba con la verga bien a punto La jugaron bien Porque nadie sospechó eso Nadie, literal, nadie Nadie La jugaron bien, la jugaron bien Ok Uy, uh, uh, la, la La voy a hacer esta tarea No Espérate Ok Como es, lo saca la tarjeta La pasa No, no sé como DH se hace eso Tan sospechoso Solo hay No, 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 no es un andrópolis supechoso frutillita los veos sospechosos estos chicos quieren hacer una buena jugada parece aquí el verde el verde y potasio lo bien en la electricidad mira profe en la electricidad no mi buen blonde no pasaste de asesino a ser de cadáver oye chan en la electricidad en la electricidad no la verdad que no la verdad que no creo que en rosa estaba en cámaras si no me equivoco de hecho hice un par de bailecitos ahí bien piolas en la cámara yo y no me crucé con nadie no tengo sospecha de nadie potasio si quieres ganar ven conmigo por favor si quien dijo eso el rojo che lo echamos a rojo de onda bueno no por quien va el paso de la tarea yo le voy a dar mi like al rojo porque esta jugando muy bien y te voy a dar mi like ¿le echamos a rojo? no pero eso no es razón pa' yo lo he echado a rojo porque no los intereses están un poquito rojo 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 eso no es un voto eso es un like eso es un like y es un respeto yo se yo se que hay un no quien es el virgen ese quien es el virgen ese quien fue que me dio like votaste vos de una vez quien fue que le dio like votaste vos mismo yo le di like yo le di like el azul el azul con cara destapada admite que va a like yo le doy like rojito rojito cuando sea asesino sabes lo que pasa yo yo pasé al lado del rojo y quiero verlo tanto ¿saben? escuchen esto yo sospeché de rojo porque yo pasé por el lado de él y me dijo agachate que te cojo y no sé yo me agaché ojo bueno déjame seguir haciendo las tareas completo de mis tareas rojo completo sus tareas así que por favor calmaos te puedes mutear si nos molestes tía te puedes mutear bien bien bellísimos las voy a hacer todas voy a hacer todas así 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 la hacemos completamos a ver muy bien no 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 bueno me hubieran votado porque se saque se llevan a una inocente espero que tengan remordimiento nunca lo sobremos hagan sus tareas hagan sus tareas yo no tengo nada que hacer el un el es mar estaba esperando el momento justo para que maten literal o vía verde yo vía verde soy la única mujer y soy frutilla no sabes por qué porque yo estaba alejada y el que apareció ahí detrás del cuerpo del celeste fue el verde pero no sé si yo aparezca atrás el cuerpo verde es porque el asesino cuando matas porque se mueve y se va para otro lado yo estaba esperando un momento yo de reporte bueno yo sospecho mucho de frutilla yo no soy por si acaso yo ya terminé mis tareas por eso que estaba dando vueltitas con el celeste en cajeta y bueno pero también pudo ser frutilla y está en culpa no soy yo no soy yo sugiero no podemos saber de ella ni votemos amarillo sino esquipiemos y terminemos las tareas yo digo que mejor es que ahora es lo más sabio creo que el que está desesperado por votar el impostor no 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 que yo digo yo creo que también el impostor quiere que le esquipiemos y ya dale esquipiemos aquí no 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 escuchen lo que quienes son los que están porque tenemos en votarme y ya hay uno solo que bueno yo voy a esquipiar porque no tiene caso ahorita votar alguien de verdad yo le tocó dos veces le podría tocar tranquilamente una tercera la verdad la concha de tu madre amarillo por qué no votaste misiones misiones me voy a levantar y te voy a montar Era obvio Super obvio Super obvio, pero me mazacaron a mi también Menos mal, gracias Yo estaba pensando que la partida ya estaba perdida Te dije que era la marina El próximo voy a ser un asesino super obvio Muchas gracias No confieso mucho de que te haga último Tranquilo, papatito, tranquilo ¿Quién es ese que le faltaba la tarea? Porque eran dos tareas o una nada más De repente puede ser un fantasma Que horror, que horror Si un fantasma no hace las tareas ¿No se puede ganar? No Los fantasma tienen que hacer la misión Tendrán que cambiar eso Los que ha dado el juego Que horror, que horror, que horror ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Estaba en electricidad y se mandaron Estaba en rojo y... Uy, no recuerdo cuál era el otro color Pero alguien mató al amarillo Y estaba en rojo, era uno y no sé quién era el otro Lo vi justo Lo vi justo, porque para mí Quieres hacer una doble conmigo Yo vi que el verde estaba haciendo misión Yo estaba haciendo misión Y tú, entonces, lo mataste ¿Cómo lo voy a matar yo, bro, si estaba en la otra punta? Fuiste vos, rojo Es el rojo Lo ves que ya está desesperado por votar Rojo Si sos el impostor, deje No tenés que votar así, rápido Es celeste Rojo, vota a tu compañero Sí, vota a tu compañero Vota a tu compañero, rojo Yo pucho mi amigo en rojo Creo que es el verde Ah, es el verde Listo Me quería penetrar sensualmente entre los dos Si no pudieron Van a perder Y por favor, llámelo de Chele Pero la concha de su madre Se me salió ¿Dónde? Guau Ah, uno se fue ¿Va? Muchas gracias No me mataron Se me salió del juego Vale, vale, vale Se me salió al lado Bueno, hay que sacar a alguien Hay que sacar a alguien Que si no se nos hacen una doble y ganan Ya, pero primero Un ratito, chicos, por favor Primero voy a hablar ¿Dónde encontré a Blanco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dale? Pero déjenme hablar ya Blanco estaba en la puerta de Cámaras Sí Las puertas han estado cerradas Así que supongo Que el impostor Se ha metido por la Alcantarilla Y ha salido quizá por A la médica O electricidad No sé Si ustedes han cruzado Con alguien por ahí Que salga de por ahí No No, la verdad que no Yo estaba Estirando Ocas Yo estaba En la puerta de arriba No me acuerdo Blonde Blonde ¿Dónde andabas tú? En la puerta de arriba Estaba haciendo misión Conectando los cables ¿Alguien puede confirmar Las palabras de Blonde? Se mataron No, la verdad que no No puedo confirmar Las palabras de Blonde ¿En qué área Estabas conectando Blonde? Por la cafetería Por ahí Ok, yo digo Que tengo que ver el negro Blonde Si no me decís Algo más coherente Te doy mi like Blonde Pásate para el lado De la oscuridad Blonde No, no, no ¿Quién? ¿Por quién? Chicos Por el negro Yo voy por el negro Por el negro ¿Por qué me votas a mí? Por negro Bueno ¿Será? A ver Gigi Ah, sí La concha de tu madre ¿Cómo vas a matar Ahí enfrente De mi amigo el rojo? Azul No, no, no Te arrepiento No, la jugamos bien La jugamos bien Nadie sospecha A nosotros ¿No? Yo quería matar El peji Pero justo Justo había entrado Y no me dio tiempo A hacer la kill A tocar el botón de kill A besos me querías matar Vos mi amor Y justo El peji no me vio Justo Perdón Justo el peji no me vio Ah, ya terminó Pero me pude pasar el código Porque me sacó Está bien Verde Tú estás frío T-R-L-Q Antropolis Eres un policía correcto Correcto Y todos echaron el don de La última muerte no fue En nuestras manos Fue en suja Viste peje Viste peje Por eso acá me te mataron E-R-L-Q Perdón rojito La verdad No puede ser No puede ser Que se corta Perdón I latina D de dedo D de dedo R de rola L de lola Y Q de queso Las lolas son grandes o pequeñas ¿Y qué? Se hicieron I dado O sea La I La D de dado Delfín I te insisto D de dedo D de dedo R de rolo L de labios Y Q de culo No puede que yo Amigo no quiero comer Tocarte la vez Y ahora ¿Por qué no me tocas a mí? No sé No sé Bro El prensa Y volante Bien Mis tareas Por acá Por acá Por acá Por acá Tocarte la vez 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 ¿Quién venía del motor de arriba? Peje, creo. No, yo estaba en el motor con potasio. Pero yo no vine... No, pero yo no sé si me viniste de arriba o de abajo. No, yo vine de abajo y pará, pará. Ojo, que me vieron a mí. Tinito me vio, porque lo empecé a perseguir porque quería estar con alguien. Tinito, ¿vos lo viste? Sí, pero nos separamos en un momento. Pero el cuerpo estaba en el motor de arriba. Claro, yo subí y me quedé con potasio después. O sea, yo apreté el culo porque no quería que me maten ahí en... ¿Y por qué no repreté el cuerpo si vinías de arriba? Yo no vine de arriba, yo estaba yendo de abajo para arriba. Yo vine de arriba. Pero vine y no había ningún cuerpo. Vine de cafetería, bajé y ahí empecé a hacer reactor. O sea, antes de que corten la luz. Un rato antes. Para mí lo habrá matado justo cuando cortaron la luz. Pero, o sea, venías de arriba de cafetería, pasaste por la América, bajaste y enseguida. Entonces, ¿no te cruzaste con nadie? No, no había nadie. Lo habrán matado cuando cortaron la luz. Yo me moví de reactor cuando cortaron la luz porque no quería que me recaguen matando. Estaba por ir a arreglar. Pero ya arreglaron. Después fui por abajo otra vez para hacer las misiones al reactor. Y después vos viniste y yo me fui para abajo. Ok, ¿qué es el estudio de electricidad? Habíamos varios en electricidad. Al Blonde yo no lo vi en ningún momento. A mí que estaba con el blanco. El Blonde... Pido palabra, pido palabra. Pido palabra. ¿Qué coincidencia que el cadáver estaba en el motor superior? Y justo hay una alcantarilla muy bien ubicada que sale del reactor. Y Blonde venía saliendo del reactor. No, yo estaba con el blanco estaba yo. El Blonde, decime qué misiones hay en el reactor. Ya habló Blonde, pero tú no tienes suerte. Tú no pegás una. Con el blanco estaba yo. Blonde, pero decime qué misión. Blanco, algo como si... ¿Estabas con Blonde o Blanco? Bueno. No se defiende el Blonde. No se defiende el que tiene. Blonde afuera. Asesino. Se tiene que defender, amigo. ¿Qué es esa defensa? Asesino. Esa es jugar a Blonde. Blonde no ha jugado. Mira, tío, me ha tirado un palo por el aberto, ¿sabes? Creo que es la primera vez que juega a Blonde, por eso. Ah, sí, es verdad. Hoy había dicho. Ya es lo juro en ching a Blonde. No es ágil con las palabras todavía. Es más, Blonde. Cuando tú seas asesino, mátame. No, no, déjame hablar a mí. No, no, déjame hablar a mí. Yo venía de asteroides, o sea, venía de asteroides, de asteroides hasta comunicaciones. Estaba Tinito haciendo la supuesta misión de escudos y en cerca de navegación estaba el morado. Tinito, yo estaba en comunicaciones y estaba haciendo la misión de subir datos y Tinito, no, espera, no, no, déjame hablar. Tinito, no creo que se haya ido para almacén porque yo no vi nada. O sea, yo no vi como que un amarillo pasó por ahí. Y estaba el morado cerca de la alcantarilla. Estaba el morado cerca de la alcantarilla y Tinito no estaba. ¿Pido palabras un segundo? ¿Las últimas palabras, Tinito? Espera, no, no, no voten, no voten, pido palabras. Pido palabras, pido, pido palabras. ¿Dónde está el cadáver? En escudos. Ah, no, ok, no. Yo antes de, antes de que lo maten dije, si matan a Tinito o al morado es uno de los dos, obviamente, porque se matan entre ellos. Y mataron al morado, así que para mí es Tinito cuelta. Voy a votar, pongo la mano en el juego, en el fuego porque es Tinito. Y ya está. Mirá que sospecho mucho al blanco. Porque yo estaba en Astero y es ahí cerca de donde decía, yo casi estaba con profe y profe no, no, me pudo amarrar. Yo estaba en Administración con Azul hace... Perdón, pero yo no estaba en ese sitio. Yo no estaba en ese sitio, perdón. ¿Quién somos, quién somos? Yo estaba con el pasado. No, 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 es el amarillo, es el amarillo. Gente, estaba en el caso de mi amor. Sí, estabas en escudos. Es imposible. ¿Qué es el morado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Votar un y votar a otro. Ah, ¿quién está en Astero y es? Votame con confianza, pero le aseguro que no vas a ganar la partida. Espera, ¿quién está en Astero y es? Aparte de yo. Nadie más, creo. No puede ser. No, no, no. No estoy probado, amigo. O sea, vi a alguien. Me pareció ver en Rosa. Yo pasé, yo pasé por Astero y es para bajar. Puede, puede estar con confianza, pero... Verga, sabés, esta vez no existo yo, eh. Esta vez soy la imaginación de uno más. Sí, sí, eso es mi imaginación, bro. Verga. La fantasia sexual de alguno. Me hubieras imaginado un tene más grande. Votasio. ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos! Pero como me han pillado. Casi no te creo, Verda, porque eres bien falto. Hizo muy obvio. Al fin, hará un ciego. Blonde, chulo. ¿Qué pasó, Blonde? Blonde. A ver, vamos a hablar con Blonde. Blonde. Blonde el triste. Blonde el triste. ¿Qué pasó, Blonde? Vamos a consolarlo. Vamos a estar todos juntos de Blonde. Vení, vení. Aica. A casa del grupo. Muchas bocas que te la chupen. Bueno, fuera. Lo dije. Ya tú sabes, Blonde. Chale, asesino. Hoy sos cacador de boca. Hoy sos cacador de boca. Por el Blonde. Pa' que disfrute matar. Espera, tengo que iniciar otro. Inicio otro. Soy color caca. Ché, ¿estos no quieren cambiar de mapa? Hola, gracias. Nos sigamos en este. Sí, sí, después cambiamos de mapa. Colta. Yo quiero poner el de la nieve. El polo, sí. El polo está bueno. Esta cosa no nos... A ver... Esta no pasa. Oh. Hay que hacer las tareas. Gasolina. Muy bien. Por acá. Por acá. El actor. Muy bien. Eso es. está hecho muy bien ¿qué se robó eso? mira miren ahí la concha de su madre estaba subiendo datos la puta que te paría ¿dónde estaba? aleluya blonde mataste sí bien encontré un ¿dónde estaba el cuerpo? ¿dónde estaba el cuerpo? vi Andrópolis pasar por ahí cerquitica está está mudo de emoción dale habla porque si no tenemos que hinchar toda la mierda no, 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 no que siga matando tranquilo encontré al cuerpo frutillita vi Andrópolis pasar por ahí al rojo lo vi pasar por ahí cerca qué casualidad ¿dónde estaba el cuerpo? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? yo te estoy te estoy ayudando más para adelante ¿dónde está el reactor? yo estaba echando gasolina al reactor ah, ok y encontré el cuerpo de frutillita una pregunta para el cuerpo y vi Andrópolis y vi Andrópolis espera, espera me están preguntando algo ¿quién está hablando? ¿de dónde venías? ¿para quién está hablando? yo el el verde ¿cuál verde? ah, el único el único yo estaba en el momento en el que reportaron yo estaba pasando por comunicaciones pasé por debajo ¿yo te crucé con el rojo? ¿de dónde venías cuando yo te crucé con el rojo? yo vi al rojo por ahí el verde no me acuerdo y Andrópolis uy, ¿y qué misiones hiciste? decime las misiones si, yo y ahora ahora una de desviar la energía en electricidad y ahí fui a escudos ahí conecté el di la vuelta yo estaba ¿de dónde fui a oxígeno? sí, sí habla, habla, habla sí, sí ok, déjame hablar con Blonde ahora, por favor Blonde no seas mala fe porque tú y yo somos del mismo sitio ¿verdad? uno y segundo tú te puedes reportar y yo no estaba en escudo contigo escucha, tengo un círculo yo estaba en electricidad y estuve con el profe y después con el profe nos fui junto así que no había ningún momento en electricidad yo diría que pije descartado pije descartado porque estaba haciendo una misión de la tarjeta sigue matando tranquilo ahí Blonde mata mata un juego con Andrópolis porque dijo que estaba en electricidad y yo no había ningún momento y estuve todo el tiempo ahí y después estoy con el profe el azul el azul el boleto es raro porque alguien estaba viendo cámara y justo se apagaron de repente ahora ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque en Alamedica estaba el profe. Y también en Misiones. ¿En dónde? Alamedica. ¿En dónde, perdón? Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Alamedica. ¿Puedo decir algo, porfa? Yo y Rojo estuvimos todos juntos, todo el tiempo juntos, así que no somos. El Blondi estaba haciendo tareas con nosotros recién. El Pige no sospecha de él. Para mí es o Andrópolis o Tinito. Sabes que yo me crucé con Andrópolis en un par de momentos sin poder haber matado. De hecho, me dio mucho vértigo en la cola y no lo hizo. Esto no quiere decir que no sea, pero no sé. Y Tinito no me lo crucé nunca, así que no tengo opinión de él. ¿Alguien sospecha de Tinito? Yo voto. Sacamos a uno. Hay que sacar a alguien. Tinito está en casa. Yo siempre, hay alguna persona acá que siempre me está culpando. O sea, culpa a todo el mundo. Que es el potasio. Culpa a todo el mundo. No sé, me está dando desconfianza. Sabes cómo me está palpita. Sabes cómo me está palpitando el OGT. Me estás dando una desconfianza, tío. Que no te hace idea. No sé, no sé. ¿Quiénes sos? ¿Quiénes sos vos? Ah, sos de Andrópolis. El azul es raro. Vota uno. Hay que votar uno. Yo equipeo, pero me estás dando una desconfianza. Yo, el rojo. Y Blonde no somos, porque tuvimos todo el tiempo juntos. A lo último. A lo último estábamos todos. Escuchen, estábamos todos en cafetería a lo último, ¿no? Estábamos casi todos ahí girando en círculos. Nos fuimos nosotros tres ahí a la tarjeta. ¿Quiénes sos vos para abajo? Yo. Yo, Blonde y el rojo. Ahí estamos con nosotros en la tarjeta. Yo, Blonde y el rojo. ¿A Tinito alguien lo vio por ahí? Es que está muy callado. No, falta nada para ganar con misiones. Yo estaba en cámara, yo tenía en cámara. No, pero los fantasmas tienen que hacer las misiones, porque creo que ya terminamos todos. ¿Y tú estás en cámara, terminás? ¿Lo contamos? Yo, que soy fantasma, me votó el juego, pero sí terminé mis misiones. Yo voy a votar a Andrópolis. Yo esquipeo, no tengo sospecha de nadie, la concha es romana. Mirá, Blonde me votó a mí, hijo de puta. ¿No es Blonde? ¿Qué proyectos? No sé, terminé sus tareas y ya ganamos. Blonde, mata. No sé, terminé sus tareas y ya ganamos. 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 No sé, terminé sus tareas. No sé, terminé sus tareas y ya ganamos. 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 No, el azul está matando No, por favor No, no, no No, por favor, no Aprovecharon que estábamos todos pegados Y son que era confusión Por favor, no me eches la culpa No, 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 el amarillo está muy calladito Creo que es el amarillo ¿Sabés por qué creo que es el amarillo? Porque creo que el blonde se volvió a silenciarse Y cuando lo mataron dijo Uh, el amarillo O sea, lo mató al frente Lo mató al frente No dice nada, está re callado No dice nada, es el amarillo Pero a ver, blonde, sos un gil Blonde, porque no está bueno Lo perdono porque es nuevo, pero Que no vuelva a suceder ¿Lo escucharon ustedes? Dijo, uy, el amarillo Yo no lo escuché Yo no lo escuché Votá Le disculpe Bien, se votó el solo Bueno, sí, sí, la ganamos Perro mía Gracias, blonde Ah, virga Y no lo escuché Gracias, blonde Gracias. 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 Lo que grupo es Andropolis. H window in play. Por el Sarmaino. Cёл Te use justicia con el Sarmaino. Soy gonnado amigo, no hace ná. Casi caigo en tu trampa, me tentaste con esas zargotas. Ah, menos mal, menos mal Yo pensaba que no era así Porque me perdonaste la vida muchas veces Y hasta el último incluso me perdonaste la vida Sí, no, no, no Bueno mi gente, pasen buenas noches